¿Se imaginan que en las noticias se diga Bolivia libre de coronavirus? ¿Te imaginas esa sensación de felicidad más grande que haber ganado el mundial? Ya sabes cómo se propaga el virus. Tomemos conciencia de lo que hacemos. Quedémonos en casa y sigamos y respetemos todos los protocolos de salud y seguridad. Así cuidaremos de nuestra salud y de toda nuestra familia. Ayudemos a todas las personas que están trabajando y luchando por nosotros. Mantengámonos informados de fuentes oficiales. No compartamos información innecesaria. El miedo y la desinformación son más peligrosos. Es ahora o nunca. Juntos podemos salir de esto. Yo me quedo en casa. 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 Quédate tú también.